¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy con el nuevo tutorial de maquillaje que hace mucho, mucho tiempo no hago y en esta ocasión les traigo mi segunda rutina de maquillaje eso porque ya saben que tengo otra que es como con delineador normalmente pero esa ya la hice hace un tiempo en el canal, si lo quieren lo pueden revisar pero han cambiado muchas cosas desde ese entonces a veces me hago este maquillaje, lo pongo en mis fotos un poco ustedes me preguntan un montón sobre cómo lo hago así que aquí estamos para enseñárselos así que ya les quiero mostrar cómo es todo este proceso y sin más que decir, ¡comencemos! Bueno, comenzamos con esta rutina de maquillaje número 2 que es como la segunda versión de la rutina así que me hago normalmente aparte de la del delineador no cambian mucho los pasos iniciales pero digamos que si no han visto esa otra rutina de maquillaje entonces voy a repetirlos acá como para contarles lo primero que yo hago es aplicarme bloqueador en este caso pueden usar cualquiera yo uso este de 100 pero igual pueden usar el que ustedes quieran ya saben que pues entre más número sea creo que el máximo es 100 pues más se los va a cubrir del suelo y ese es el primer elemento que uso lo segundo que hago es que bueno me hidrata esto un poco la piel pero no es lo suficiente así que tomo un poco de crema hidratante y la aplico en mi rostro y el siguiente paso para mí es dependiendo el día que vaya a tener si va a ser como muy ajetreado o no uso primer entonces digamos que hoy va a ser un día súper ajetreado así que tomo este primer el que yo uso es de NYX pero ya saben hay mil primers en el mercado así que pueden usar el que ustedes quieran el mío tiene un poquito de brillo entonces eso me gusta como para que le dé un poco más de glow a nuestra... a mi rostro al menos y yo no lo expando con los dedos sino con una brocha pero pueden hacerlo de cualquier manera y ahora sí voy a comenzar ya con el rostro bien como tal pues ya el maquillaje como tal y lo primero primero que yo hago siempre es mis cejas entonces yo tengo tres productos para las cejas ambos son del K-Brow de Benefit entonces este es el primero que es en gel y pues se destapa y se usa con una brocha y el segundo es este que es ya un lápiz como tal y que trae también como un cepillito para peinarlas y el último que viene con el kit generalmente y es este que es como una especie de gel para que dure mucho más el maquillaje pero entonces lo primero que yo hago es tomar una brocha especial para cejas entonces me peino mis cejas con el cepillito que ya trae el pincel de cejas de Benefit y ahora lo que hago es tomar la parte que es en gel entonces para mis cejas solo lo primero que hago es tratar de seguir la forma acá en la parte de abajo luego acá en esta esquina y la completo y una vez está más o menos completada hago lo mismo primero con la otra y una vez ya tenga como la forma en ambas lo que hago es tomar este pincel de cejas de ellos y lo que hago solo va a ser rellenar la punta de atrás no lo voy a hacer todo sino solo atrás de esta manera lo mismo acá y para terminar yo las relleno ya con gelcito no tanto sino ya lo que tengo puesto y lo comienzo a expandir de manera horizontal acá arriba para que se vea más uniforme y al final simplemente las peino un poco para quitarle un poco el exceso y las líneas que hayan quedado como fuertes y repito la misma cosa para mi otra ceja esta con la primera parte de mis cejas y ahora lo que hago es tomar una base o un corrector en este caso yo uso una base unos tonos más clarita que mi piel tomo esta brocha que es plana y como especial para esta parte de corrección y tomo un poco de base y comienzo a como delinear mucho mejor las cejas y hago lo mismo en la parte de arriba trató de aplicar un poquito encima acá en esta parte como para que se difumine o sea que no se vea tan oscura como en todo el lado sino acá un poco más clarita y luego la peino y ya y hago lo mismo con la otra y ya como último de parte de mis cejas es aplicar gel para que no se muevan durante el día que es muy sencillo entonces simplemente saco un poquito y con el cepillo que trae lo aplico encima y ya el siguiente paso en mi rutina es la base ya como tal dependiendo del día uso una diferente creo que la otra vez usamos la que uso de Max Factor pero esta vez no sé vamos a usar esta de NYX que también tengo acá y simplemente me la aplico olvidé decirles esta me la aplico con esta brocha que es plana para poder dar golpecitos suaves y que se expanda no hago como así me la froto sino que hago golpecitos suaves para que se aplique mucho mejor y después de aplicarme mi base cojo mi corrector creo que es el mismo que siempre he usado en la otra rutina también y comienzo pues a aplicármelo debajo de mis ojos y en la punta de la nariz para esta ocasión voy a usar esta brocha que es plana como para difuminar no me acuerdo si en el anterior hice una BB Blender en mi rutina uso cualquiera de los dos ahora voy a tomar un corrector ya oscuro para hacer como contorno pero en esta rutina no se los voy a hacer completo como se les dice en la anterior sino simplemente para la nariz porque literalmente hago esto a veces simplemente me hago la forma de la nariz para darle la ilusión de que es un poco más pequeña y tomo esta brocha que es en diagonal y plana también para difuminarme ahora lo que hago es aplicar polvo en toda mi cara entonces voy a tomar esta paleta de contornos que tengo y voy a usar estos para aplicarlos todos en mi rostro uniformemente con esta brocha que es para polvos que es gordita y ahora voy a trabajar en los ojos antes de seguir con mi rostro para que vean que es lo que yo hago en esta segunda rutina y como la diferencia con la otra bueno acá entonces vamos a empezar a aplicar sombras en este caso yo utilizo esta paleta de sombras de NYX y a veces la combino con mi paleta de sombras de D-Balm entonces vamos a hacer esa combinación para la primera parte lo que yo hago es tomar la de NYX y aplicarme estos dos colores que son los que más están gastados como ven y después este blanco para ponerlo como base de las otras sombras ahora voy a tomar esta sombra que es como naranja suave para el párpado de transición ahora lo que tomo es una sombra roja es como la que más uso cuando no me hago delineado que es esta que es un poco más clarita que esta como ven así que tomo un poco de esta y comienzo a aplicarla en como circulitos pequeños en la esquina del ojo y también le voy dando como una puntita hacia la ceja y ahora lo que hago es tomar de la paleta de Divalm también el rojo pero le aplico un poquito de café en este caso lo hago con una brocha mucho más delgada que se centre solo como en la esquina del párpado hago una especie de V para pronunciar un poco más esta esquina y termino con otro poquito de rojo como encima llevándolo un poco más hacia esta parte interior del párpado y ahora lo que hago es tomar un poquito de corrector tomo la misma brocha con que nos delineamos las cejas y lo aplico en esta para hacer como una especie de curvita de acá y como cortar un poco las sombras y como ven ahí es donde tomo esta sombra líquida de NYX que es como más o menos de un color bronce y lo que hago es aplicármela justamente ahí donde puse el corrector tomo mi dedo y difumino un poco esto que acabamos de aplicar y tomo otra vez la brocha que habíamos usado antes con un poco otra vez de rojo y café y simplemente lo trato de aplicar un poquito arriba de esto como para difuminar los bordes y que no queden tan fuertes y para terminar tomo sombra de acá en este caso voy a tomar un poco de sombra rosada con un poquito de este dorado esta tiene escacha así que la aplico a golpecitos encima de lo que acabo de hacer y hago lo mismo para el otro ojo y así queda pero para la parte de abajo lo que hago es también tomar una brochita plana y tomo también otro poco de rojo y café de esta paleta y me lo aplico justo debajo y por último tomo esta brochita más gruesita y cojo un poco de este para difuminar acá como los excesos de la sombra y ahora para finalizar ahora sí vamos con el contorno entonces lo que hago es tomar otra vez mi paleta de contorno en polvo y tomo esta que es una brochita diagonal para aplicar la parte oscura del contorno ya saben que voy desde esta parte de mi oreja hasta la comisura de la boca no derecho pero sí hasta la mitad al menos para hacer contorno también aplico un poquito por esta parte y aplico también solo un poco en esta parte donde tengo la conexión acá de la ceja y el pómulo y un poquito acá en la frente pero no tanto y hago lo mismo para el otro lado ahora lo que hago es tomar mi paleta de rubores que ya conocen partida y me combino este que es el más oscuro junto con estos otros dos y lo que hago es aplicármelo simplemente normal como con haciendo círculos y hago lo mismo acá ahora lo que hago también es tomar mi paleta de highlights o iluminadores en polvo tomo esta brochita que es como un poco gordita pero pues no tanto y me los aplico primero en esta parte que es la superior del pómulo y tomo esta que es chiquitita delgada y redonda y esta es la que voy a utilizar para mi nariz solo en la punta hago un pequeño círculo y acá también aplico un poquito arriba por último tomo esta que es mi paleta como de sombras más brillantes y lo que hago es con una brocha delgada tomo un poco de las más claritas y me las aplico acá en el interior del ojo me aplico mi spray para que se mantenga el maquillaje antes de pestañina porque no me gusta echármelo con la pestañina y ahora tomo mi encrespador y pues me encrespo las pestañas y me aplico dos tipos de pestañina una la cual tiene primero es como una peinillita de cepillo y otra que tiene de cepillo un cepillo justamente y para finalizar me aplico mi labial ustedes saben que tengo mil millones de labiales y puedo usar cualquiera realmente pero hoy voy a usar este que es de Divaum también y es como un color nude pero que va más hacia el rosado así que voy a usar este y listo esa fue mi rutina de maquillaje diario número 2 uno que es la de delineado que ya probablemente la han visto ya es muy vieja ya ha cambiado cosas también en esa pero bueno el caso es que esta es una de las segundas que me hago y también que muchos de ustedes me preguntan porque a veces ven en fotos de mi instagram o lo que sea pero ya saben que si les gustó muchísimo este video no olviden ponerle me gusta los deditos arriba no olviden comentarme y dejarme sugerencias de que otros videos quisieran que hiciera que otros maquillajes les gustaría ver si tienen como looks específicos que quieren que hagan mándenmelos por mis redes sociales y yo les reviso y los hago no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video y ya esto es todo para este video muchas gracias por verme no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo bye no olviden de suscribirse a mi canal no olviden de suscribirse a mi canal